A las 7 y 59 minutos de la mañana les contamos el estado del tiempo con el apoyo del IDEAM por varios días. Se ha establecido un sistema de humedad al frente de las costas del Caribe y también en las últimas horas se ha intensificado su actividad, lo que favorecería el desarrollo de lluvias fuertes en la región. De igual manera se ha incrementado la nubosidad en sectores de la región andina. El pronóstico para hoy en las regiones será el siguiente. La región Caribe, cielo nublado con condiciones de aguaceros y tormentas eléctricas en varias zonas de la región. Precaución por oleaje fuerte que se presenta a mar adentro. La región andina estará más nublado, el Huila, Tolima, Antioquia y norte de Santander, acompañadas de lluvias fuertes. En el altiplano cundiboyacense se esperan lluvias moderadas y en la región pacífica se espera nubosidad con lluvias más frecuentes en el Chocó y en el Valle. Vamos ahora a la región oriental, parcialmente nublado con lluvias sectorizadas. Las lluvias más importantes estarán en Caquetá, Bichada y Guainía. Para las ciudades el pronóstico es el siguiente, de acuerdo al IDEAM, en Bogotá parcialmente nublado y ocurrencia de lluvias locales en la tarde. La ciudad de Medellín, hay que sacar el paraguas. La ciudad de Medellín, condiciones nubladas y precipitaciones en la tarde. En Barranquilla, día nublado y lluvias en la tarde y a casi noche. También nublado en el día con posibilidades de lluvia en la tarde en la ciudad de Cal. La ciudad de Medellín, condiciones nublado en la tarde.